Ya llega el viento, está llegando todo el sea Aquí esta tierra volará Ya llega el viento, está llegando todo el sea Aquí esta tierra volará Estamos en la ruta elegida por el sonda Se siente el calor y a la boca se secó Digo, mejor sujetarse Desde la narco, cuando nada se dio valor Trabando como dardo todo su juego interior Digo, ahí vamos a refugiarse Ya llega el viento, está llegando todo el sea Aquí esta tierra volará Ya llega el viento, está llegando todo el sea Aquí esta tierra volará ¿Se entiende? Sí, claro ¡Vamos, maldito! ¡Chúvele, chúvele, chúvele! ¡Chúvele, chúvele, chúvele! Ya llega el viento, está llegando todo el sea Aquí esta tierra volará Ya llega el viento, está llegando todo el sea Aquí esta tierra volará ¡Vamos, arriba! ¡Chúvele, chúvele! ¡Chúvele, chúvele! ¡Chúvele, chúvele, chúvele! Ya llega el viento, ya llega el viento, ya guerra volará